Bueno, es ingeniero peruano, justamente hablando de emprendimientos. Les cuento que él confeccionó un traje especial para su hijo de los Caballeros del Zodíaco y no saben cómo ha revolucionado por todas partes. Tanto así que ahora le vende a diferentes países ese traje. Utiliza todo tipo de material, y los vestuarios son verídicos, verídicos. ¿Tú me digas a los Caballeros del Zodíaco? ¡Caballeros del Zodíaco! Bueno, ahora vas a revivir en los vestuarios. Y si quieres, puedes hacerte un pedido para que te regale a Nathalie para Navidad. Mira, mira, a mi cumple, me disfraza.